Clases de lo que era, clases de joder de veras. Buenas noches Nicaragua, me encuentro muy contenta de saber que cada vez son más zánganos y zánganas viendo este programa que te informa lo que sucede en el país con mucha sazón, batería y reggaetón, porque aquí lo que queremos es cagarnos de la risa. Yo soy Nidia Elisa Monterrey Guillén y esto es Que Zanganada. ¿Se acuerdan cuando podíamos bailar y cantar el reggaetón político? Estamos celebrando el gran aniversario de pura regazón con Dani Lortega, 10 años jodidera. Ahora en Nicaragua no se va a poder escuchar música ni en las rutas, así que olvídense de los buquis, los temerarios y el reggaetón a todo mamón. Porque al buen gobierno se le ocurrió prohibir la música de los buses, porque por supuesto eso es mucho más importante que cuidar que los buses anden en buenas condiciones e invertir en más unidades para que la gente deje de andar guindada. Y hablando de los antojos de los del Carmen, ustedes saben que cuando al preci se le ocurre aparecer en televisión, deja a nuestras abuelitas sin sus novelas, a los hipotes sin sus muñecos y a los chavalos sin sus series. Porque tan apreciado es el mi comandante, que tiene que exigir cadena nacional y bloquea todas las señales, incluido el cable pagado, para que uno a huevo le tenga que ver la cara. Lo que me parece una tremenda sanganada es que ustedes prefieran apagar el tele. Pero bueno, yo me sacrifico para sacar los mejores memes y contarles lo que dijo el refinadísimo dictador. Resulta que el pasado miércoles la dictadura de Ortega y Murillo celebró con bombos y platillos el 43 aniversario de la sancionada policía sandinista, en el que Danny Boy nos deleitó con un elocuente, elegante, educado y selecto discurso admirable de un presidente, en el que empezó maldiciendo a la iglesia católica, diciendo que son una tiranía y la dictadura perfecta, cuestionando quién elige a los meros meros de la iglesia. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Luego pasó a insultar con comentarios bastante racistas y vulgares a Brian Nicholson, subsecretario de Estado de Estados Unidos. Después la agarró con el presidente de Chile, Gabriel Boric, diciendo que está igual al dictador Pinochet. Y con Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, a quienes les dijo, ¡Peleles, sapos de los Estados Unidos y de la Unión Europea! Y con todo esto, a nuestro dictador favorito solo le faltó decir que se va a nominar él mismo para que le den el Premio Nobel de la Paz por su compromiso y entrega en educar a Nicaragua a punto de garrote y chipote. De que el hombre es pacífico no nos queda duda. Y lo más bonito es que su ejemplo se está transmitiendo por sus fieles seguidores que con orgullo muestran lo que les enseña el comandante Daniel Ortega. Todo el mundo sabe quién soy yo. Un militante maesonista que le ha dado la vida para el comandante. ¡Ulpito de... Y en otras sanganadas, la semana ha estado cargada. La dictadura declaró non grata a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheid, y le dio hasta hoy, sábado, para salir del país. Aparte, el Ministerio de Gobernación canceló 100 ONGs. Yo sé que parece periódico de ayer, pero no. Son otras 100 ONGs en esta semana. Y para finalizar la sanganada, como Daniel y la Chayo son carebarro, el miércoles en la noche estaban insultando a los católicos y el jueves en la tarde enviando su más sentido pésame al cardenal Leopoldo Brenes por el sensible fallecimiento de su mamá, Lilian Solórzano. Y bueno, ese ha sido el resumen de sanganadas de la semana. Me despido enviando un saludo fraterno a ustedes, mis zánganos, que me ven con gusto. Pero también a los que me ven con disgusto, porque aunque les duele lo que digo, pues aquí están viéndome y comentando. Un saludo cariñoso para ustedes. Por eso, sigamos bailando, sigamos tapineando, sigamos coyoteando, y sobre todo trabajando e informándose todas las semanas con su sangana favorita. Los tamales, que vivan los coyotes, que vivan los pirucas, que vivan las...